Esta reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto, más que una reforma en beneficio del pueblo, fue en realidad un negocio multimillonario para los amigos de Enrique Peña Nieto. Esta que mismos paniaguados defendieron a tope y es que el presidente López Obrador ha denunciado que en este sexenio justamente de Peña se mintió a los mexicanos sobre la reforma energética de Peña Nieto, por lo que ahora su gobierno pues prepara una campaña informativa para explicar en qué consiste la reforma eléctrica de AMLO y sus ventajas. Él lo dijo, que en este gobierno anterior la gente no supo y que estaba pues muy preocupados porque no se privatizara la industria eléctrica. Ahora se quiere que la gente se informe y que no haya manipulación por estos corruptos que sacaron bandera de las energías limpias para hacer negocios. El mandatario ya dijo que en el sexenio pasado, y lo sabemos, se prometió que se producirá alrededor de 3 millones diarios de barriles en México. Sin embargo, hoy solo aportan 20 mil barriles diarios mientras que Pemex extrae el 98% del crudo. Esto fue un engaño, esto fue una estapa. Las famosas llamadas rondas o lo que significó la privatización del petróleo. En el caso de este, de los 110 contratos con los que se entregaron grandes áreas para obviamente que se sacara el petróleo en tierra y en aguas someras, solo están produciendo dos. Si fuera la intención obviamente revocar esas concesiones, tendrían elementos porque engañaron que iban a invertir. Y no invirtieron ni un solo centavo. ¿Qué hicieron entonces? Las metieron al mercado financiero. Para especular, este fue el caso de los cuñados de Salinas, quienes ganaron un contrato de utilidad compartida y vendieron acciones a un fondo de inversión. Por lo que, no sé, se preguntaban por qué no se cancelan estos convenios. Porque no se le quiere dar elementos para que digan que se está expropiando y no se están respetando los acuerdos. Acuerdos. Entonces, pues ahí están, como un testimonio de la corrupción, estos oportunistas. Ya el ejecutivo del federal viene por esta reforma eléctrica en la que vamos a ver quién es quién de estos partiduchos opositores a ver si es cierto que sacan la casta. Esto no lo dicen aquí los medios chayoteros sobre la electricidad en España, que está subiendo 648% en un año y no se detiene. Hasta los 180.57 euros por megavatio hora subirá el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en España. Que en un año ha incrementado, como les decía, el 648% y es que se reportó que este pasado lunes el precio de la electricidad en aquel lugar tendrá un aumento del 4.70% con respecto al precio de la luz del pasado domingo. De 172.47 euros a 180.57 euros por megavatio hora. Con lo que el precio, pues era muy similar al registrado el sábado, que era a 180.48. Todo esto demuestra, pues, la inestabilidad en precio que tiene este rubro en aquella nación. Medios nacionales e internacionales reportaron que el precio máximo de la luz se dará, pues, por la noche en días pasados con 235 euros megavatio. En tanto, el precio mínimo se registrará en 145.64 euros entre las 12 y las 13 horas. Fue en agosto de este año cuando inició el ascenso del precio de la electricidad en España, el cual ha incrementado hasta en un 648.04% con respecto a hace justo un año, cuando el precio era de 24.14 euros megavatio hora. Once millones no ven la luz. La electricidad en España se encareció en un año. Desde agosto está a la alza y no para. Eso es lo que quieren los paniaguados, ¿verdad? Ya lo dijo el presidente. Si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo. Esto fue parte de lo que decía el Ejecutivo Federal. Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darles la espalda, no sólo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad. No tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Bueno, porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz, los de OXXO, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, términos proporcionales. ¿Eso es lo que van a defender? Eso es lo que están defendiendo y eso es lo que quieren seguir protegiendo estos personajes, que incluso Moreira asegura que la reforma eléctrica del presidente no está en riesgo, ¿verdad? Que el PRI no se niega al diálogo, que están meramente abiertos ahí para apoyar, ¿verdad? Este, lo que se ocupa. Y es que los dueños del OXXO, FEMSA, de lucro con el PRIAN, a quedar en la mira por la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Estos personajes que se resisten al cambio, al beneficio del pueblo, no, no, no. Estos están, ahora sí, embotellados, empecinados, en seguir jodiendo al pueblo. FEMSA, esta dueña de la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo, está encabezada por Fernández Carvajal, un empresario opositor a López Obrador, pues ahora la empresa está en la mira del gobierno que busca llevar a cabo la reforma eléctrica que, a decir del presidente, la hará pagar más por la energía que consume sus casi 20 mil tiendas OXXO en México. ¡Casi 20 mil tiendas de OXXO! Cuando el presidente López Obrador habla de los dueños de OXXO que no pagan luz, se refiere a Fomento Económico Mexicano, FEMSA, uno de los más poderosos grupos empresariales del país que posee los casi 20 mil tiendas de ese nombre, pero también distribuye Coca-Cola y chela, lácteos, gasolina y medicinas, entre otros negocios, y que dirige un prominente opositor, José Antonio Fernández Carvajal, conocido como El Diablo. ¿Qué tal, verdad? Pues esta transnacional mexicana fundada por la familia Garza Sada y que ha crecido al amparo de los gobiernos en turno, algunos de cuyos exfuncionarios, como Vicente Fox, Luis Telles, Genaro Borrego, Roberto Campa y Alfonso Romo, han sido y son parte de su nómina, ¿verdad? Pues beneficiadotes con la reforma eléctrica de Peña Nieto, esta reforma energética, ahora pues no encuentran la salida, porque saben que van a tener que hacer sus pagos como cualquier simple mortal. Y es que empresas como Bimbo e Iberdrola, empresarios como Claudio X González estuvieron a punto, obviamente ya sabemos de quebrar a CFE estos que para nada les gusta, les gusta que el pueblo se beneficie. De esto no dicen nada los chayoteros, no hemos visto a Loret de Mola hacer su sketch referente a este tema. Kimberly Clare de Claudio X González, y Padre y otras dos empresas causaron daño por más de mil quinientos sesenta y siete millones de pesos por la manipulación del mercado de pañales. Todas las cochinadas que salen de todos estos personajes opositores al actual gobierno, pues que se veían beneficiados, ahora no quieren dar la cara al pueblo mexicano, al contrario, siguen buscando la manera de cómo beneficiarse. ¡Ah! ¡Qué caray, hombre! Pues así estos opositores. Amigos, amigas, pónganle like al video si nuestro trabajo le gusta. Si no se ha suscrito al canal, es momento de hacerlo. Active la campanita de notificaciones si es tan amable una vez suscrito. Pero lo más importante es su comentario referente al tema. Regáleme su comentario, su punto de vista, y no deje de compartir estos videos. A nombre de la producción, cuídense mucho, soy Polo Puga, sin más que decir, nos vemos en el siguiente, en el siguiente video. Adiós.